La Comida de Perú 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 ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Dicen que la comida de Perú es una de las más ricas del mundo y las veces que estuve en Perú la verdad que es increíble Dicen que doy fe de eso Quedamos, ¿no? Quedamos, ¿no? Chau Saludos Me encantó Me encantó Muy buena Bueno, te dejo acá el iPad para que hagamos un regreso Bueno ¿Vamos para casa? Asíos ¡Gracias por ver el video! No te九histos ¡Gracias por ver todos!